¿Cómo están mis amigos? En este video les presento un contador de 0 a 15 mostrado en BCD pero antes de continuar voy a pedirles el favor de que se suscriban que activen la campanita, que le den like a los videos, que los compartan y que los comenten y también si les es posible, ¿por qué no? una monedita con las gracias, cuando da uno las gracias ahí es porque va a dar alguna monedita para el creador yo soy creador de contenido académico propiamente de electrónica y he trabajado y he hecho muchos videos para poderles transmitir o poderles entregar mi conocimiento electrónica y pues realmente está esta opción de las gracias pues dado que estos videos no son muy vistos, si sería bueno una monedita, algún centavito, no estaría mal explico el circuito aquí tenemos un contador de 0 a 15 lo que llaman cocodra y un divisor por 16 aquí están las cuatro salidas ABCD bien, pero si yo lo voy a mostrar en el circuito no lo puedo mostrar en decimal porque el decodificador solo decodifica de 0 a 9 necesito convertir el número de binario a BCD esta parte combinacional de circuitos se encarga de convertir este dato binario en un dato BCD de tal manera que las unidades BCD entran a esta parte del decodificador y las decenas BCD salen por acá entonces cuando hay decenas aparece un 1 acá que es el que se ve aquí en el display y podemos ver que el contador está contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y luego pasa aquí 10, 11, 12, 13, 14, 15 y vuelve a 0 este es el decodificador que convierte el dato BCD en un número que se puede mostrar en un display de 7 segmentos aquí tengo mi señal de reloj y aquí están los enables de los circuitos necesarios para que el circuito funcione y de esa manera podemos visualizar el número en decimal dado por este contador de 0 a 15 bien, ahí les dejo el circuito para que lo puedan mirar, apreciar, analizar y estudiar nuevamente no se les olvide suscribirse darle like, activar la campanita compartir, comentar y si pueden si así lo ven a bien si tienen posibilidad dar las gracias con una monedita eso me haría muy feliz muchísimas gracias y hasta luego suscríbete